La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a un juez de control vincula proceso e imponga como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa a un hombre de 38 años por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio en un agravio de elementos policiales cometido en la colonia Lomas de Besares, Delegación Coajimalpa. Aproximadamente a las 10.25 horas del 21 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron a un llamado de emergencia donde se reportaba que dos hombres a bordo de una motocicleta negra habían robado sus pertenencias a un conductor que circulaba por la avenida Paseo de las Lilas, casi esquina con Paseo de los Agüehuetes. Tras una persecución, los implicados atacaron a tiro a los uniformados y al repelar la agresión un hombre murió y el otro resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital donde horas más tarde se le dio de alta. Durante una inspección en el sitio fueron localizadas el arma que utilizaron, así como varios casquillos percutidos. El probable participante y los objetos asegurados fueron remitidos ante la gente del Ministerio Público de Coajimalpa, quien inició una carpeta de investigación y dio intervención a peritos en fotografía, evaluación, criminalística, balística y química. Una vez reunidos los datos de prueba, el representante social integra el expediente y solicitará audiencia inicial a un juez de control para que califique de legal a detención y lo vincule a proceso. De acuerdo con el Código Penal para la Ciudad de México, de ser declarado culpable por el delito que se les imputa, el acusado podría alcanzar una sentencia de hasta 33 años, 4 meses de prisión. Gracias. 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 Gracias.